Música Vamos a suponer que tenemos el disco Satan de Marilyn Manson en nuestras manos Bueno, no lo tenemos pero supongamos Así quedamos todos el día de ayer, 14 de febrero Cuando vimos que llegó el esperado día Y este afamado disco no salió a la luz Son muy pocas las veces en las que he podido notar algo así Que una banda o un personaje como Marilyn Manson Anuncia la fecha de salida para un disco y simplemente llega el día y no pasa nada Como muchos sabrán hace un par de meses subió una noticia en donde pues afirmaba El disco de Marilyn Manson, Satan Un disco que pues desde su primer anuncio vino cargado de polémica En la entrevista donde Marilyn Manson revela el nombre del disco De la misma forma revela el día de su lanzamiento Y esto fue el 14 de febrero Por el nombre y también por el día de lanzamiento Pues se pudo notar que iba a ser un disco Totalmente comercial pero bueno Lleno de polémica Un par de semanas más tarde Marilyn Manson lanza el trailer De este disco Bueno como siempre lleno de oscuridad pero esta vez de mucha polémica Ya que en este video se puede ver como se le corta la cabeza al hoy en día presidente De los Estados Unidos Donald Trump Todo iba marchando bien hasta ese momento cuando de repente llega un gran silencio Y pues llegó el 14 de febrero y no hay disco para ninguno de nosotros El vocalista de esta gran banda se ha llenado de un silencio Entre otras cosas se ha dejado entrever de que apenas la semana pasada Fue rediseñada la carátula de este disco Entre uno de los motivos por los cuales quizás se haya llegado a retrasar este disco Se debe al nombre del mismo Ya que Seiten es un juego de palabras Que al pronunciarla significa Satan Y al mismo tiempo Seiten es una marca reconocida Parece que hay problemas con los derechos Referente a este nombre Y la carátula debió ser rediseñada quizás por el cambio del nombre del disco Me imagino el mal humor que debe estar sintiendo el señor Brian Warner Debido a todo este tipo de incidentes Y de acontecimientos que pues lo ha llevado a retrasar este disco Yo creo que su silencio debe ser por el gran enfado que debe estar sintiendo Mientras tanto debemos estar atentos ya que nuevas noticias sobre este álbum Van a estar saliendo a la luz Y cualquier noticia que vaya a estar saliendo La voy a estar publicando en este canal Así que si no se han suscrito, suscríbanse Entre otras noticias en esta última semana se ha propagado Bueno, un rumor inmenso Por donde quiera que yo pueda meterme Pues recibo mensajes pidiéndome que aclare este rumor Y este se trata sobre Oliver Sacks Y su posible retiro de la banda Como pueden ver en esta imagen Se puede apreciar un mensaje un poco triste Y un poco lamentable por parte del dicho vocalista Pero no voy a alargar tanto esto Voy a decirlo de una vez Este mensaje es completamente falso No crean en cualquier nota informativa que estén viendo por allí chicos Ya que muchas de estas pues mayormente siempre son para generar polémica Los invito a que visiten las redes sociales oficiales de la banda Ya que allí podemos ver que pues todo marcha bien Incluso podemos ver aquí una foto del Instagram oficial de Bring Me The Horizon Y podemos ver la larga fecha de presentaciones que aún estos chicos tienen pendiente Es un secreto pues el lamentable desgasto Y las tristes enfermedades que Oliver Sacks ha padecido de sus cuerdas vocales Su garganta para nada es la misma Pero el joven pues en cada presentación trata de dar lo mejor de sí Y esto es una cosa que verdaderamente me gusta de Bring Me The Horizon Que son una familia Y a pesar de que el vocalista no esté en su mejor momento Pues allá están brindándole juntos todo el apoyo Así que déjenme repetirlos nuevamente Oliver Sacks no deja por ningún motivo Bring Me The Horizon Yo creo que esta banda muere con Oliver en el micrófono Si a Oliver pues ya no le da más la voz Esta banda anunciaría su retiro Y si chicos estas han sido un par de noticias Que bueno muchos de ustedes ya me las habían estado pidiendo Y aquí aclaro todo Si el video les ha servido de información Por favor les encargo un pulgar arriba Ya que compartan esto a través de las redes sociales Aquí voy a estar publicando mis redes Y si no se han suscrito suscríbanse Ya que voy a seguir subiendo más noticias Y bien rápidamente voy a estar enviando saludos a Zack Warner, a Santi Silvera, a Roy Snuff y a Fabián Cortés Si quieres aparecer en esta sección de saludos Solamente debes ingresar a mi página de Facebook Y compartir algunas de las cosas que voy a estar publicando allí Les ha hablado su fiel servidor en manual Y sin más nada que decir Hasta la próxima Bye Si tienes una banda Si estas a punto de lanzar tu próximo disco Si estas en algún proyecto para impulsarte musicalmente Cuentas con este canal para ello Solamente debes comunicarte a través del correo electrónico Y allí te vamos a proporcionar toda la información Para que promociones tu banda A través de este canal En Mahavo abriéndole las puertas al talento hispano Bienvenidos al segundo canal de Mahavok Oscuro Un canal lleno de historias y curiosidades Totalmente perturbadoras Si no te has suscrito Suscríbete Ya que nuevos videos se van a venir a este segundo canal Más seguido Los espero